Hola, soy un suscriptor del Kevo y soy como tú. Me levanto a las 3 de la tarde para jugar LOL y me duermo a las 3 de la mañana jugando a LOL. Yo soy como tú. Prefiero los gancitos que los chocoroles, así como jugar todos los roles excepto soporte. Yo soy como tú. Yo disfruto de ver los videos del Kevo, así como tú, y me he estado haciendo la misma pregunta que tú al ver los videos del Kevo. ¿Dónde está Pastel? 18 de agosto del 2019. Eran las 3.40 de la tarde justo después de levantarme a desayunar. Y me di cuenta que en los últimos 24 videos del Kevo, así es, 24 videos del Kevo, no hay ningún rastro de Pastel. Y me empecé a hacer las mismas preguntas que la comunidad. ¿Dónde está Pastel? ¿Qué pasó con Pastel? ¿Acaso tiene trabajo? ¿Familia e hijos que mantener? ¿Se encontrará en depresión? ¿No tiene internet? En el peor de los casos. Pastel está muerto. El asunto me tenía intrigado, así que salí a investigar. El último video donde sale Pastel fue hace 3 meses ahogándose con un tornillo. ¿Acaso Pastel tuvo consecuencias grandes por dicho accidente? ¿Acaso una vez terminado el video, Pastel se puso más grave y lo tuvieron que llevar al hospital? ¿Acaso tal vez Pastel pasó por una operación seria en la garganta y ya no puede hablar, por lo que a su vez Pastel ya no puede aparecer en los videos? El asunto me tenía intrigado, así que volví a salir a investigar. El único lugar donde podría tener respuestas era en un lugar muy oscuro de color de presión y ese era el servidor del quebo. Fue muy fácil pasar de apercibir. Traté de dialogar con las personas del Discord, pero ahí la gente es muy rara. De repente, algo inédito sucedió. El quebo y el falen solos en una sala abierta, hablando quién sabe de qué cosa. Decidía entrar de manera muy insospechosa. Y estudiar inglés. ¿Y cómo vas con el inglés? Una mierda, güey. ¿Pero por qué? Porque yo no sirvo para estudiar, marido. No inventes. ¿Hace cuánto tiempo llevas estudiando inglés? Como un mes, güey. ¿Pero solito? ¿Vas a clases o qué? Venía un profesor, pero el profesor se murió, güey. ¡Ay, qué sadme! ¿El dedo? No, pues no se murió, pero se fue de ciudad. Entonces, es como... Pues se supone que ahora son... Como un videollamado, pero... No sé, no es lo mismo, güey. ¿Haces videollamada con tu profesor? ¿Qué cáncer, güey? ¿Haces videollamada con tu profesor, Faren? No, no es, güey. Pero si ya me dijiste que sí. ¿Y qué no es lo mismo? ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, eso es anodense, como así. A pesar de que la plática era fascinante, no me daban ninguna especulación acerca del paradero de pastel. Empecé a deambular por los demás servidores, y me encontré con gente muy extraña. De nuevo, la gente de ahí es muy rara. De repente, algo increíblemente inédito sucedió otra vez. El que iba cantando, cantando sus canciones, sabe. La gente estaba llorando. Y yo también. Una ola de éxtasis, de tristeza, se llenó ante todos los oyentes de tan hermosa y melancólica canción. Pasado las 2 de la mañana, el quebo ya se había ido sin darme cuenta, y me quedé con poca gente para platicar. Me quedaba sin nada. No tenía respuestas, y había perdido absolutamente todo mi tiempo. Así que sin rendirme, y tener que dar marcha atrás, tuve que empezar desde el inicio, desde mi punto de partida. Vaya muchachos. Ya es tarde. Mañana tengo examen. Me voy a la verga. Ah, yo también. Ah, yo también. Ah, yo también. Me voy a venir. Es esencial, güey. Ay, ¿cómo se dice? Yo no, no de, güey. Pastelito. Pastel está muerto, chicos. No hablen de pastel que me pongo a llorar. ¿Tienes gripa? Ah, escuché que estás enfermo desde hace dos meses. ¿Dónde p*** andabas, Pastel? Por ahí. Arica tengo hambre, pero no sé qué hacer, güey. ¿Qué hago? Voy por un pedacito de pan al refri. Pan al refri. ¿Quién mete el pan a la nevera, güey? Sí, man. ¿Quién mete el pan a la nevera? ¿Y tienes lag que ayudes a farmear? No, 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 que tengo lag que me ayudes a farmear. No, que farmees, imbécil. Pinche pastel, ya deja los minions, güey. ¿Qué? i want to play i want to play i want to play se murió no no no, toma la oh 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 dale dale no man no man pare vete por aquí feliz expresión que digo que lo Living Stone I need go ay man no man me lo re me lo re pe no man no ajan ajan необudizada No, man. Póngame la música de Linkin Park. No, man. Véalo, véalo, véalo. Póngatelo. Póngame la música de Linkin Park. No, man, pero es un team. Limitín, huevo. No me ayudan, marica. Es que... No, no, no. Es que tenemos un ras con electrocutar. No, man. El ras con electrocutar sí es topea. Sí sube a platino, man. En serio. Sí, man. En Corea, man. En Corea, man. Queda la caca de Inestim. ¡Evil! ¡Evil! ¡Cuídate, cuídate! ¡F***, madre! ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Y te jaló, peor! ¡Pero! ¡Uy, malo! ¡A ver con la Static! ¿Cómo es? ¡No, güey! ¡No mames! ¿Qué te estás armando, güey? ¡Hijo de tu p***! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se escapan! ¡No se escapan! ¡No se escapan, Goku! ¡No se escapan! ¡Claro que sí! ¡No, no se escapan, Bei! ¡Están por ahí! ¡Ager el pueblo! ¡Están acá, wey! ¡Qué tata madre! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dele! ¡Dale! ¡Uy! ¡Muchachos! ¡Ulteo! ¡Ulteo! ¡Dale! ¡Dale! Dale entren 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 ahí estoy ahí estoy Dale, 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 dale Eso, eso, eso Buena, buena, ganamos, ganamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, que fue Vamos, que fue, si, si Vamos, que fue, si, no, que fue No, que fue No, man, corre, que fue No, man, nos remontamos, amigos Pero Quebo, peguen, estoy No, marica, pero usted como hijo de p*** Se murió, huevón, what up? Aún, chicos Pastel llegó, todo bien Catarina, atrás y se va Todo bien, todo bien, todo bien, démosle No, man No, man Que no se pusieran a trolear el rastro No, man Con eso sube el platino, man Que con eso sirve, huevón No, marica No, güey, yo no sé Ey, ey, dijimos Team Suculento Ok, ok, ok Ve support y yo voy con Fizz No, 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 dijo que Team Suculento ¿Cuál es el Suculento? El Team Suculento, bro No, bro Tienes que ir encuerado Fija Team Suculento, güey Cuatro hombres y una mujer, no Se maman No, Fizz, no No, no No, no, no Ahí está No, no, no Uy, perro Uy, perro No, no, no No, no, no No, no No, no Buenísima No, no 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 Por aquí, por aquí, venga, venga, venga Mientas, 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 mientas Mientas, 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 mientas Mientas, mientas, mientas Ay, como que salió mal Todo bien TULTEA, GIRA, GIRA, GIRA No, no quiero No quité una mierda No quité una mierda Venga ahí, vienes un buen daño Ahora ve, brota, me sigan Ah, es malísima Ah, está mal eso Ah, la verga Ah, me la pelan Ah, no es cierto Vale, lo para ganar, yo me dio miedo, eh Si, güey, ya te sigo Ya me enamaves Bail improvisado, ¿qué? Qué estás siendo, perro Sacate, güey, mi marca, güey Pase Nos la van a robar ¿Quiere la W, eh? ¿Quiere la W, eh? Nah, perro, eso está muy tronado, güey. Que usted fue a ver it con el derón y no me invitó, ¿no, pirobo? Pues como usted siempre lo invito y me dice que no. Usted es un perro infeliz, lo invito a cine. Pero es que usted me invita a esa droga, marica, yo quiero ir a cine. Quiero ir al parque, güey, güey. Para no tiltiarse que, güey, hay que pensar que todas las partidas están ganadas. No, mami, p***a. Estoy trolleando, chicos. Bueno, igual esta partida es trolleo. Ay, hijo de madre, me morí, mero, no. No quieres ser o tilt, yo soy ser o tilt. No, mami, p***a, marica. No quieres ser o tilt, yo soy ser o tilt. Ahí voy, ahí voy. A ver, a ver. No, 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 no. Hijo de tu p***a, casi me muero el p***a de tu animal. Pero yo estoy tilteado. Solo funcioné así. Es que yo soy grosero. A ver, ser grosero no es estar tilteado. A ver, resulta es mamada. No, no, qué pena, qué pena. Pero yo estoy para desayunar. A ver, resulta es mamada. Vea, le voy a decir, le voy a dar ruido. Yo desayuno. Choco Crispis. Ush, marica, qué g***a huevos tan sapo y c***tamente ricos. Y, pero lo estoy flameando. Es que están ricos. Obviamente no porque estás dando una opinión positiva. Pero cuando lo dices negativa, obviamente estás flameando. Y yo no dije negativo. Yo dije que... Nah. Jajaja. Qué buena. Oh my god. El primo no usó la curación ni la uu. Jajaja. Hashtag tilteado. Vale, levanta un flamer, güey. Le levanta un flamer. Jajaja. 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 Retilteado el estilo. Listo chicos, ya me recuperé. Voy 2-5. Ya ganamos. Y el keo me robo todo el farmeo. Jajajaja. Jajajaja. Matela, matela. No me puede ver. Matela. Matela esa piroa. Matela esa piroa. Chalo. Nice chicos. Se los dije. Eres el ninja del aldeo oculta. Jajajaja. WTF. El fal. Uy, fal. Uy, uuush. No. Y este wey. Y este wey. ¿Qué hace? Es un imbécil. No, lo voy a flamear la neta. Kane. Kane. No. Juegas. Increíble. Eres el mejor jugador que he visto en mi vida. Cásate conmigo. Jajajaja. Jajajaja. Es que es un maldito imbécil. ¿Cómo puede fallar? Si se puede. Si chicos. Me estoy poniendo la 10. Si. Jajajaja. Ya es suficiente. Jajajaja. ¿Qué pasó? Jajajaja. ¿Qué pasó? Yo me estoy poniendo la 10. Re denso. Jajajaja. Jajajaja. Oh my god. No perdimos. Si cuidamos. No perdimos. No perdimos. Cállate. No quiero escuchar esto. Oh my god. Chicos. Jajajaja. Mie lo perdimos. Neta se queo. No se queo. No sirve para mi. Jajajaja. La carita me esta ahogando re chimba No mames Se caí Es mi puta marica Se caí es mi puta Chicos Es momento De que pasemos al juego donde no se manquea Al juego donde uno no se tiltea Al juego perfecto El juego increíble Se caí es un piro Bueno Vamos a parar minecraft Yo ya no quiero jugar maldito Vamos a jugar minecraft